...mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Se registra en Michoacán tercer ataque a elementos de la Policía Federal en menos de cinco días. El ataque de este martes se registró a la altura del kilómetro 265 de la autopista siglo XXI, en el tramo conocido como Puente Infiernillo Feliciano del municipio de Arteaga. Los hechos se registraron poco antes de las 14 horas, cuando patrullas de la Corporación Policial circularan por dicha rúa y desde un cerro sujetos desconocidos comenzaron a dispararles con rifles AK-47 y AR-15. Para petados desde el cerro, los hombres armados también lanzaron a los federales varias granadas de fragmentación. Sin que hasta el momento se conozca el saldo de este hecho, solo se confirmó que la patrulla rotulada con el número 14.546 sufrió destrozos. Al lugar arribaron refuerzos a la Policía Federal y Ejército Mexicano, quienes mantienen acordonada la zona y montaron un operativo vía terrestre y aérea para localizar a los presuntos responsables de este ataque, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos. Para Quasar TV, Sandra Saenz.